Que muchas veces, mis amigos, me pasé 20 años, que mis amigos me aconsejen, me dicen, Manolo, del gobierno, trata de buscar vainas positivas, para que tú también digas eso. No, 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 yo hago el programa en base, yo no soy periodista, soy comunicador, yo soy pedagogo. Y como pedagogo, con un objetivo de usar la televisión como un medio de enseñanza, yo lo que hago es buscar los periódicos y lo que salga ahí es lo que voy diciendo. O sea, que yo ni siquiera me trazo la línea en sí. Entonces, por eso, es que ustedes ven que apenas llega a 40 días este gobierno, y sigo sosteniendo de que estoy pesimista. No creo mucha esperanza de esta situación. Mire, la misma pendejada repetitiva. La fiscal del Distrito Nacional denuncia, la presionan para que deje el cargo. O sea, el cargo de fiscal es por, creo que por dos, por cuatro años, los cargos de fiscal. Entonces, ya le quedan dos años y ya gente del gobierno le están haciendo presión porque hay gente que aspiran a ser fiscal del Distrito. Cuando yo leí el título, estoy creyendo que se trataba de algún juicio a alguien que a ellos le interesa colaborar para un juicio X. No, 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 son abogados del PRM que aspiran a ese cargo y quieren que ella vuele para poder meterse a esa vaina porque eso es el PRM. O sea, el PRM es un partido más de lo que hemos tenido en los últimos 100 años que no tiene doctrina ni tiene ideología, sino seguidores por darme lo mío, búscame lo mío como actúo en el PLD. Que el PLD, 20 años sin doctrina, se negó a aplicar la doctrina de Juan Bosco para utilizar el sistema de que tú me das, que yo te doy, te doy un hogar, te doy cuarto y el PLD pierde porque se divide la estructura del PRD, la cúpula. No fue la base la que sacó el PLD, fue la cabeza del PLD, sacó al PLD con la división que produjo y no fue una división por discusiones de los buenos y de los malos, sencillamente por poder. Por eso pierde el PLD y veo que este gobierno va por el camino del PLD donde se está olvidando del partido, de la base del partido. El PRM casi no existe, lo que existen son los sujetos que ellos han decidido inlombrando. Y le estoy diciendo a ustedes que el libro de Miguel Guerrero, el periodista, que dice por qué pierde el PRD y desaparece. Sencillamente porque se olvidaron del PRD y ahora el PLD pierde porque se divide la cúpula y ahora el PRM no tiene futuro porque no le están dando la fuerza necesaria. Al partido. ¿Por qué creen ustedes que en Cuba existe? Murió Fidel, se fue Raúl y Cuba existe tan parecido como estaba Fidel, tan parecido como estaba Raúl, porque tiene un partido, que es una dictadura, pero es un partido. ¿Por qué China existe? Porque China tiene un partido y protegen el partido. Y por eso yo tengo poca confiabilidad porque imagínense ustedes el caso de que ya le están haciendo presión a esta fiscal para que abandone su cargo, le quedan dos años, pero hay un paquete de compañeritos que aspiran a esa pendejada. O sea que siento que es la misma realidad. Inclusive la señora Germán, cuando ella llamó a la señora Germán y dice, mire, por aquí viene una comisión a pedirme, la señora Germán se molestó, igual que Jenny Berenice, y le dieron apoyo a ella. No se preocupe, quédese ahí. Pero fueron físicamente a pedirle a ella que renunciara, que necesitan su puesto. O sea que esta pendejada, este pobre país, no tiene suerte. Porque es la misma línea. Usted ve que Abinader son la misma visita sorpresa que el sinvergüencita de Danilo Medina. La misma naturaleza de un Leonel Fernández con un discurso, con un lenguaje precioso y en el fondo lo que creó fue la base de una monstruosidad llamada PLD. Una monstruosidad fue lo que creó Leonel. Abandonando ideologías, abandonando clases y lo que dejó fue ese desperdicio por 20 años. Y esta gente veo que se están olvidando del PRM, se están olvidando del partido. Caramba, qué pena. Señores, anoche hubo una discusión en Estados Unidos por ley que los candidatos tienen que ir a televisión, a los medios, hacer diálogo, hacer discusiones en los medios para que el público pueda discernir, determinar cuál de los dos puede ser mejor ejemplo. Pero lo que le vengo diciendo, la degeneración que están produciendo los políticos en Estados Unidos están acelerando lo que yo le llamo una guerra civil en Estados Unidos. unos años atrás, y qué pena que no tenga yo la capacidad de memoria que tiene don Álvaro Arbelo, comenzó a citar los diferentes candidatos que ha tenido Estados Unidos con una capacidad de dialogar, de discutir, de hacer entrevistas que le daban altura a Estados Unidos. pero este loco lo que le está dando es destruyendo totalmente lo que se ha construido en ese gran país que es la dictadura a la disciplina de la ley. Pues Donald Trump no hizo un discurso en base a qué cosa le puede interesar al país de Estados Unidos. Se fue por el lado personal y hay algo que me llamó la atención y es que Estados Unidos ha usado cuco, ha usado el temor de algunos conceptos para poder combatir a los países que ellos le tienen deseo de golpear. Hubo una época que lo que más se utilizó fue el comunismo pero al desaparecer el muro de Berlín la modificación que ha hecho China China comunista todas las modificaciones las renovaciones que ha hecho el socialismo ruso ha hecho que se pierda un poco la terminología de que ese país es comunista y hay que romperle la madre. en los últimos tiempos usan bastante también el asunto del narcotráfico ese país del narcotráfico entonces ellos le entran y lo golpean Estados Unidos a otros países entonces vea usted lo que es la vida que cosas que ellos hicieron en otros países se le está regresando a ellos y por eso es que yo digo que esa guerra civil no la para nadie entre las cosas que Donald Trump acusaba a Joe Biden es que todo lo que John Biden y el partido demócrata hace es de izquierda o sea el susto es de izquierda lo que hicieron lo que hacían Estados Unidos con otros países llamándole comunista y de izquierda ahora Donald Trump lo está usando con su rival inclusive antes de la entrevista le pedía antes de la entrevista le pedía a Joe Biden que que se hiciera las pruebas antidoping la vaina de la droga el término que usan como cuco como temor de forma tal que gastara tiempo a Joe Biden y no le hiciera a Donald Trump cuestionamiento que si tiene que ver con Estados Unidos porque mire eso de que que Donald Trump no paga impuestos en un país que no pagar impuestos es peor que muchísimas cosas y este hombre fue capaz del New York Times descubrirle que lo que pagó en el 2016 de impuestos fueron 750 dólares o sea no 750 mil no 750 dólares fue lo que pagó después del 2016 y su periodo como presidente no ha pagado un centavo y en Estados Unidos una de las cosas que le da fuerza a Estados Unidos la consistencia de un país grande de un país de una potencia es el respeto a la dictadura a la disciplina de la ley y este hombre está acabando y por eso es que yo planteo las posibilidades muy pronto en 15 años de una guerra civil porque se le está destruyendo lo que le ha dado la fuerza la estructura a ese gran país llamado Estados Unidos aún de un país y se le da en el futuro y